Una vez más a mi canal, Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están mis amigos? Estoy aquí en la sesión de los dulces o candy en Rite. Y como ven hay muchos especiales a 2x3, a 2x3. Pero siempre quiero decirles a ustedes que cuando vengan se tomen su tiempo para caminar en cada aisle. Y puedan ver si hay alguno especial como el que acabo de encontrar yo hoy. Estos tweezers mayormente son $2.79 en siempre el precio regular. No tan en especial, pero miren que me acabo de encontrar. Que se puede ahorrar $0.50 ahora mismo en uno de ellos. Y como pueden ver este es un cupón de Rite Aid porque empieza con Rc48. Así que me voy a llevar dos de ellos y son sugar free. ¿Ok? Que tengan un buen día.